Que te han visto llorar Y si alguien me nombra te despides deprisa Que te han visto llorar cuando juras no amarte Que te inventas amores por tratar de olvidarme Que de noche no duermes y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos y te ahoga la pena Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar cuando juras no amarte Que te inventas amores por tratar de olvidarme Que de noche no duermes y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos y te ahoga la pena Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te faltan mis besos y te ahoga la pena Que te faltan mis besos y te ahoga la pena Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Increspado y profundo Nos ahoga a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Dino mal Es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga De lo mal Ya es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Just la noche De no Donde se quiebre Que se quiebre De no Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos ofendemos, al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Música ¿Cómo me ha estado la ternura que jamás nadie me dio? Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar Por eso hay tantas cosas que no nos vamos a olvidar Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos No quiero saber No quiero saber Ponte tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad y alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad y alegra verte Que no daría yo por retenerte Es que nunca pude dejar de amarte Cacazó el intento por olvidarte Cacazó el intento por olvidarte Cacazó el intento por olvidarte Y es que nunca pude dejar de amarte Al abrir la puerta Al abrir la puerta Cacazó el intento por olvidarte Que muy arrepentido Que muy arrepentido está tu corazón Que el más fue el castigo Habías padecido Que si no es muy tarde Te de mi perdón No es tan fácil perdonar Cuando he serido un corazón De esta manera Yo no he podido olvidar Lo que me hiciste Y de mi amor Ya nada queda No es tan fácil perdonar Cuando he serido De este modo Un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso Y no es tan fácil perdonar No es tan fácil perdonar Cuando he serido Cuando he serido un corazón De esta manera Yo no he podido olvidar Lo que me hiciste Y de mi amor Ya nada queda No es tan fácil perdonar Cuando he serido De este modo Un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso Y no es tan fácil perdonar Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa Me interesa contigo La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos? A qué le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos? ¿A qué le tiramos corazón ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados ¿A qué le tiramos? ¿A qué le tiramos? Vamos a ponernos de acuerdo ¿A dónde vamos? Vamos a ponernos de acuerdo ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados Cuando estoy en otros brazos Siento las mismas caricias Que ella me brindó Su recuerdo me lastima Me remueve las heridas Y extraño su calor Nadie puede apartarla De mi mente De mi alma Que aumenta mi dolor Se me arraiga la nostalgia Cuando alguien me platica Que la vio con otro amor ¿Qué diablos me sucede en corazón? Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado corazón ¿Por qué no la olvido yo? Mi vida es triste sin su amor Que la vio con otro amor No sé ni cómo la olvido yo Mi vida es triste sin su amor Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón Ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado el corazón ¿Por qué no la olvido yo? Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos No quiero saber, ponte tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Cuando estoy en otros brazos Siento las mismas caricias que ella me brindó Su recuerdo me lastima, me remueve las heridas y extraño su calor Nadie puede apartarla de mi mente, de mi alma y aumenta mi dolor Se me arraiga la nostalgia, cuando alguien me platica, que la vio con otro amor ¿Qué diablos me sucede en corazón? Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón, ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado corazón, ¿por qué no la olvido yo? ¿Qué diablos me sucede en corazón? Mi vida es triste sin su amor Estoy perdiendo la razón, ya no sé ni quién soy yo ¿Qué diablos me sucede en corazón? Estoy llorando sin razón Si ella me ha olvidado corazón, ¿por qué no la olvido yo? Ya no viene Y es en vano que le espere Y mi cuerpo que adoro Se marchita solitario, sin sus besos, sin su amor Tanto, 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 tanto me adoro A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi vida Con mi vida Con mi pecho y suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda, toda mi vida Con más ansias de adorarla Con más ansias de adorarla Y no se mantiene Esperando aquel amor Esperando aquellos besos que a mi ser acostumbró Tanto, tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoro A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo lo que tanto le gusta Con mi pecho suspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darme toda, toda mi vida Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón Corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón duro No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonrío Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que tiendes mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazón Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me lastima tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor? Que solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Estás cantando la canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Me pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor me ayude a olvidar Aunque me mire llorar Como lloro penitente Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Está cantando la canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas salí lima Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Te pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo No quiero volver No quiero seguir Si tú para mí No puedes sentir Lo que siento yo Solamente yo Entregué mi amor A cambio de nada Pura fantasía Pura fantasía Puedo ser Mentiras Piadosas No te quiero Así que contigo Volver ya no quiero No quiero volver No quiero volver Contigo Tan solo yo Tan solo yo Tan solo yo Tan solo yo Nunca fui por ti Todo escondido No quiero volver Ya no escucharé Tu voz cuando llames Fijeré que ya De ti me olvidé No, no quiero volver No quiero volver No quiero volver No quiero impedir Que tu corazón Amé a quien prefiera Eso se acabó A tiempo creo yo De quererte más Mejor digo adiós No quiero volver No quiero volver No quiero volver Contigo Tan solo yo Amé No tanto y por ti Tu respondido No quiero volver Ya no escucharé Tu voz cuando llames Dijeré que ya De ti me olvidé No, no quiero volver En la noche Amé Música Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor Me sabe a ti Despísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed a punto de morir Yo tengo sed, la sed más grande Que jamás había sentido Y no hay poder Que me la calme Ningún licor Lo ha conseguido Despísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor Ningún licor Que se cuesta mi corazón Que se cuesta mi corazón Que se cuesta mi corazón Me dices Me dices que ya no me amas Que no sientes nada Y de mí te vas Yo no sé ¿Por qué Por qué ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar? ¿Por qué yo te amaba así? Sin mentiras Y de ti Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Yo no sé, por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así, sin mentiras y de ti, un amor total Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy, destrozada el alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Déjame soñar con tu cariño Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Si vas a marchar, solo te pido Una noche más de amor prohibido Ven a compartir mi lecho frío Deja que me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Deja que mis labios te acaricien Como aquella vez tu vez primera Quiero conservar en mí el recuerdo De tu amor de niña en primavera Una noche más, para comprender Y para llorar tu olvido Una noche más, y luego te irás A buscar otro camino Sé que te perdí y estoy consciente Que no supe cómo retenerte Una noche más, dame tu abrigo Y al amanecer, dame tu olvido Una noche más, para comprender Y para llorar tu olvido Una noche más, y luego te irás Una noche más, y luego te irás Y luego te irás A buscar otro camino Una noche más, para comprender Y para llorar tu olvido Una noche más, y luego te irás